Estoy harto, 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 harto. Estoy harto, harto, harto. ¿De qué estás harto? Harto. ¿Harto de qué? Todas las noches igual. ¿Todas las noches igual el qué? Richard a dormir, Richard a dormir. Y hasta ahora, Richard. Bueno, pues es que hay que descansar. No, 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 no. La noche es... A divertirse. Richard, Richard, a noche. A divertirse. Richard, por favor, hay que descansar. No, no, no. Que descansen los muertos. Richard es joven. Por favor, Richard, necesitamos descansar. ¿A qué? Porque si el arco se tensa excesivamente, al final se rompe. ¿El arco? Bueno, el cuerpo. ¿Era Jesús? ¿Qué Jesús qué? No, no, no dormía. Claro que dormía Jesús. ¿Era si se dormía en la barca? Claro, se dormía en la barca porque estaba muy cansado. Y eso, es que no. No, mirad, es que a veces iba a descansar y entonces aparecían las multitudes. Hola, Jesús, hola, Jesús, hola, Jesús. Todos querían estar con Jesús y no había manera de descansar. No, 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 no. Tenía que trabajar y curar. Y curaba. Y después, claro, cuando se iba con los apóstoles con la barca, pues ¡bum! Se dormía, pobrecito. Ay, 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 pobrecito. Pues no, es muy importante descansar. A veces tampoco los papás pueden descansar. ¿Y eso? Porque cuando tienen niños pequeños... Ah, claro, toda la noche llorando. Bueno, toda la noche quizá no, pero mucho tiempo llorando y los padres acaban muy cansados. ¿Y cómo lo hacen? Pues aguantan porque aman, porque saben querer. ¡Hala, halala, 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 halala! Bueno, bueno, y también es muy importante descansar con los amigos. ¿Cómo? Con los amigos. Mira, Jesús se iba con María, Marta y Lázaro. ¡Hala! Sí, sus amigos. Y estaba allí con ellos, pues un fin de semana y descansaba y paseaban, no sé, y hablaban. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Eso está bien, eh! Eso está estupendamente, Richard. Bueno, pues ya lo sabes, ya lo sabemos todos. Hay que descansar para trabajar y rendir y pasárselo bien. Pasárselo bien, pero durmiendo para las noches y las horas que tocan. Ahora, eso, hasta otra.